Movida gorda de Laura Fá y Kiko Hernández, o más bien de Kiko Hernández, que se enfada muchísimo con Laura Fá por lo que habría dicho de su boda, ahora lo entenderéis. También tenemos una noticia de Rocío Jurado y Rocío Carrasco, muy llamativa, y al final del vídeo, cuando contratemos estas dos noticias me refiero, os voy a dejar un vídeo que se lo dedicamos a Kiko Hernández y me gustaría que me dijeséis vuestra opinión. Si te gusta y no me conocías, suscríbete porque en este canal vas a encontrar a las últimas horas de la prensa de corazón realities crónica social y crónica rosa antes que ningún otro sitio, de una forma rigurosa y entretenida, y además es gratis. Es gratis, no te cuesta nada, estás informado, ¿qué más quieres? Muchísimas gracias a la comunidad por el apoyo diario que le dais al canal, os mando un beso enorme, y lo más bonito de YouTube, comentad en absoluta libertad. Vamos a comenzar con lo de Rocío Carrasco y Rocío Jurado. Esto va a ser rapidito, simplemente para que tengáis la información. La impresionante casa de Rocío Jurado en La Moraleja ya tiene nuevo dueño tras años abandonada. Estas son las fotos de la casa de Rocío Jurado. Ya sabéis que había ocupas, que estaba en un estado deplorable, porque no tenía los cuidados que tiene que tener una casa de esas dimensiones, etc. Bueno, pues que sepáis que la casa de Rocío Jurado, de Rocío Carrasco, ¿verdad? Donde allí estuvo ella, pero ya no es suya, porque ya sabemos que mágicamente todas las cosas de Rocío Carrasco desaparecen de una forma luminosa. Ya me entendéis, Gusilut y estas cositas. El caso es que ya tiene dueño, para que tengáis la información. Vamos con Kiko Hernández. Kiko Hernández vuelca toda su vida digital sobre Laura Fá por dejarle de cutre. Es que lo de Kiko Hernández tiene tela, que ahora le vamos a dejar un regalito. Ahora le vamos a dejar un regalito en forma de vídeo, a ver qué os parece. El caso es que desde que se desapareció Sálvame, poco se sabe de su veterano colaborador, más allá de su boda con Fran Antón. Ahora vuelve a los titulares por hacer desaparecer a su amiga de la faz de Internet. Buenos compañeros durante años en Sálvame, y aunque su relación no era la mejor del equipo, tampoco era la peor. Hasta tal punto que Laura Fá acudió como invitada a la boda de Kiko Hernández con Fran Antón. Y aquí viene el problema y la movida gorda de estos dos personajes siniestros de Telecinco. Bueno, ya no. Laura Fá está en Antena 3, que debe ser que en Antena 3 haya algún infiltrado de Telecinco o algo para destruirla, porque ha hecho cada fichaje que alucinas. El caso es que ha habido algo que ha ocurrido. Laura Fá desvela que me ha restringido las historias y no puedo ver nada. Es decir, ha bloqueado a Laura Fá, por lo que entiendo. ¿Por qué ha bloqueado a Laura Fá? Laura Fá criticó abiertamente en televisión los regalos de boda que hizo Kiko a los invitados. ¿Es que los regalos? ¿Es que los regalos, Kiko? Es que, hombre, un poco cutre sí que es. La acusó de no tener buen gusto ni de gastarse mucho dinero en ellos. Se abre comillas. Laura Fá. A ver, hicieron unos regalos un poco cutres. Pero es que es Kiko Hernández. Me he reído de los regalos. Pero como él también se habría reído de aquel abanico. Creo que quedó en evidencia que es un tacaño. Es que, lógicamente, estos comentarios no debían de hacer mucha gracia a Kiko Hernández. Como no debió de gustar que filtrara la prensa que los novios habían hecho regalos con el sello de Bingo Las Vegas. Que regenta Kiko el merchandising del gobierno melillense. Pero es que ¿sabéis lo que regaló? Aunque sabe perfectamente por qué está enfadado con ella, Laura Fá tiene muy claro que no llamará a Kiko que le da pereza porque les regaló un abanico y una vela negra con publicidad de su Bingo. Un abanico y una vela negra con la publicidad de su Bingo. Claro, movida gorda. Laura Fá desvela esto. Laura Fá le llama cutre. Y Kiko Hernández la bloquea de todos lados. Y porque no tiene altavoz. Si no, se la lía parda. ¿Sabéis a quién se la lió parda? Sí. A Rocío Flores. Le vamos a dejar este regalito a Kiko Hernández. Mike Abasco. Kiko Hernández. Eres igual de infeliz que siempre. Si no más. Si no más. Así que no sé. Véndele tu falsa felicidad a quien te la compre. Porque es que a mí no me has convencido en absoluto. Y si no fuera porque estás sin trabajo, no te casarías. Ya la vas a mercadear. Con tu boda. Con tu viaje de novios. Con los chiquillos que vas a traer. Con quien haga farta. Porque tú lo que quieres es seguir comiendo de la mama andurria y sin pegar un palo al agua. En esto le voy a dar la razón a Mike Abasco. Pero sobre todo en lo primero que ha dicho. Que sigue siendo un infeliz. ¿Por qué digo esto? Porque en esa entrevista de lecturas hay una frase que a mí me desconcierta muchísimo. A la vez que masquea. No os lo voy a negar. Cuando se mete con las personas bisexuales. O sea, este señor está cargado de odio. No va a ser feliz nunca. Él sale del armario, ¿no? La expresión que se dice cuando una persona que le gustan las personas de su mismo sexo. Pues lo dice. Eso se dice salir del armario. Y sin embargo se pone a cargar contra las personas bisexuales. Porque dice, según él, que es que no se definen. Este señor tiene que faltar el respeto. Siempre a las personas. De ahí que nunca será feliz. Vamos a seguir porque se viene fuerte. Que Kiko Hernández quiera a tus hijas. Mira. Perdona. Que Rocío Carrasco quiera a tus hijas. No te lo crees ni tú. Ni tú te lo crees. Mirad. Esto es más de lo mismo. Los que se parecen se juntan. Rocío Carrasco y Kiko Hernández no quieren a nadie. Rocío Carrasco no quiere a las hijas de Kiko Hernández. En el mismo momento. En el mismo momento. En el que Rocío Carrasco le tuviese que pasar. La pensión de alimentos. A las hijas de Kiko Hernández. Cucha, Kiko. Cucha. Cucha que estás atufado. Esto que va a decir Maika. Lógicamente lo hace con sorna. Con ironía. Con broma. Pero es que estoy de acuerdo también. Porque Rocío Carrasco mucho a las hijas. Mis princesas. Decía. ¿Os acordáis de esa escena? Mis princesas. Las hijas de Kiko Hernández. Claro. Porque las cuida Kiko Hernández. Y le paga las cosas Kiko Hernández. Al final. Cuando Kiko Hernández dice. Hoy Rocío Carrasco es mi amiga. Hoy para arriba. Hoy para abajo. Lo hace para contentar al sector carrasquil. Y para seguir atacando a Rocío Flores con el tema de sus hijas. Y esto lo hemos visto todos. En el mismo instante en el que Rocío Carrasco hubiese tenido que pagarle la pensión de alimentos a cualquiera de tus hijas con lo mucho que dices que Rocío Carrasco las quiere. Hubiera aparecido el gusiluz hecho un basilisco con la calva de mortadelo y las gafas de culo vaso al revés con los libros del torcido bajando la escalera como un rayo diciendo que como de la casa saliera un puto duro se iba a liar la de San Quintín, la de San Pedro y la de Puerto Urraco. Punto número uno. A ver, esto lógicamente es que me ha encantado traer este trozo porque para que nos ríamos también un poco como lo escenifica Mike Carrasco. Pero yo creo que todos tenemos claro que si Rocío Carrasco tuviese que pagar, es que lo hemos visto con David Flores. Y esto diréis, no, pero porque hay cosas de por medio, no hay cosas de por medio. Simplemente no querían pagar la pensión a David Flores, por eso tienen los juicios y se han escudado en canto a David Flores, insolvecias punibles y tal. Se quiso desentender tanto de Rocío como de David Flores y esto es que es una realidad porque la hemos visto y es una realidad porque ha tenido la oportunidad de coger el teléfono y ponerse en contacto con sus hijos después de la docuserie donde dice que se siente más fuerte y no lo ha hecho. Muchísimas gracias LV por el superchat. Punto número dos. Ya le estaría diciendo a la Rocío Hito que fuera pensando, dándole a la perola, a ver qué obra de teatro iba a escenificar para decirle al juez que las hijas de Kiko Hernández la maltratan y echarlas de la casa. Cuanto antes mejor y por supuesto desheredadas. Uf, esto es duro, ¿eh? Esto está haciendo referencia, lógicamente, a lo que pasó con Rocío Flores, la sentencia que todos conocemos. Y aquí, Maika, está siendo dura, dura, ¿eh? Aquí está ahí como diciendo que todo habría sido un plan elaborado por Fidel Biak, el tema de la sentencia de Rocío Flores, las denuncias y todo esto. Por supuesto desheredadas. Que os digo una cosa, perdón que os corto otra vez, es que el día que Rocío Flores hable, lógicamente hay que respetar las sentencias judiciales, es de menor, eso ha desaparecido de la historia, pero bueno, eso sucedió, hay que respetarlo, pero también habría que escuchar la versión de Rocío Flores, ¿eh? Esto, punto número dos. Y, hombre, ya estaría el Gusiluz después con las carpetas debajo del sobaco peludo, de despacho en despacho, viendo a ver quién le compraba la docutrola para poner a las hijas de Kiko Hernández como cagancho en Almagro y ganando cuartos. Y esto, que quede claro, que quede claro, es muy fácil decir qué bonicas son tus hijas, cuánto quiero a tus hijas, cuando no te cuestan cuartos, cuando no las tienes que criar y cuando no tienes responsabilidades ni obligaciones sobre esos menores. No, no, pero que es que aquí parece que está siendo muy dura Maica Vasco, pero recordad cómo Rocío Carrasco se le llenaba la boca con que María Teresa Campos para arriba, con que María Teresa Campos para abajo, porque soy una hija más para María Teresa Campos. Y al final, luego nos enteramos que va muy, 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 muy de vez en cuando, esto lo dijo el otro día incluso el chofer Gustavo, y, oye, que en el momento en el que de verdad necesita a su lado María Teresa Campos a Rocío Carrasco, porque, bueno, la edad tiene sus achaques, está mal de salud, etcétera, por lo visto, allí no hay ni, vamos, no se la ve ni en una foto. Entonces, aquí tiene razón. Porque así yo también quiero a los chiquillos del vecino. Así yo también quiero a los chiquillos del vecino. Una señora que no quiere a sus propios hijos, que en tropecientos mil años que hace que no los ve, no ha tenido ni tan siquiera la vergüenza torera de mandarles en Navidad algún regalo. Algún regalo, aunque sea señora, lo manda usted por Seúr, ¿eh? Que en la distancia Seúr no transporta las hostias. Si es lo que a usted le da miedo, que dice usted que es que su hija es tan violenta, usted no se preocupe, que las hostias no se cuelan dentro del paquete de Seúr, pero haga usted el favor de mandar algún regalo por Navidad o la pensión de alimentos, ¿eh? No, o simplemente coger el teléfono y si no quieres hablar con Rocío Flores porque sigues vendiendo la película de La semilla del mal y todas estas historias que vendió, David Flores, ¿por qué no llamas a David Flores? Es que es tan sencillo como llamar a tu hijo. ¿Qué mal te ha hecho David Flores? Si tú estabas vendiendo el relato de Rocío y su padre y para ello y para abajo, ¿por qué no llama a David? Pues yo lo digo ya, o sea, desde el mismo instante que esta tuviera que... Las hijas de Kiko Hernández le costaran a la pareja Iberdrola un duro y vamos a tener un problema, pero de mucho cuidado. Kiko Hernández, acitunero, vaya exclusiva vergonzosa has dado, ¿eh? Haciéndole daño a Rocío Flores, ¿para qué? Pues porque eres un infeliz igual que la Rocío Carrasco, que dice que es tan feliz con el gusiluz. Todavía me acuerdo yo de las imágenes de la boda. Fidel Albiá, ¿quiere usted al merluzo este como mujer? Sí, quiero, ¿eh? Es que, Maika, es que te tienes que reír. Le hace ironía de la buena, ¿eh? El caso es que yo estoy de acuerdo. O sea, Kiko Hernández ha hecho una exclusiva vergonzosa, vergonzosa. Ha vendido a sus hijas y eso lo hace mientras ha criticado a otros, por supuestamente, vender a sus hijos. Y lo ha hecho esa parte de Rocío Carrasco y sus hijas para hacer daño a Rocío Flores. Voy a dejar aquí el vídeo, pasaros por el canal de Maika Vasco, os mando un beso gigante y un saludito.